Esa, no sé, como la parte de ser más líder dentro del equipo Este, bueno, sí, ya, gracias a Dios el torneo ha pasado, mi Este, fui muy regular, estuve desde el principio hasta, bueno, casi al final El último partido no lo jugué, pero sí estuve completo, ¿verdad? Casi todo el torneo Este, bueno, la verdad creo que para este hay nuevas metas Está el volver a ser campeón, se han ido compañeros Y, bueno, uno tiene que asumir el rol de, de, ya como, este Como que le dijera un jugador ya experimentado dentro del camerino, digamos Que ya llevo varios torneos y conozco cómo es el ambiente Conozco a los compañeros ya que han estado otros torneos Y, bueno, para ir acoplando los nuevos y buscar, este, ser uno de los líderes Creo que Giancarlo González era uno de ellos y se fue Y hay otros que les toca asumirlo Creo que por ahí a mí me gustaría, es una de las cosas que quiero para este torneo Y, bueno, primero, este, hacerlo en la cancha Hacer bien mi trabajo y después, este, buscar ese, ese rol de liderazgo, ¿verdad? ¿Fue el mal, fue el mal regular el torneo pasado en todo el equipo, en todo el plantel? Este, bueno, me parece que sí, porque solo el último partido no jugué Esa vez ahí está Patrick, ¿verdad? Que, que también fue muy regular, este, pero bueno, sí, jugué todos los partidos Excepto el último y creo que sí, sí fue más regular Es Luis Miguel Valle y 10 más, ¿cree usted la alineación para el próximo certamen? Después de ese buen torneo que hizo anterior Este, no, no lo creo así Solo, di en, di en la mente de uno Es que uno siempre quiere jugar y, y considera que, que, o sea, no considera Sino que uno piensa que, y le gustaría que fuera uno Y el que sea el titular en la posición que está Así que, eso es muy personal Y en cuanto a cómo se maneja el equipo Uno sabe que esto es la liga, que aquí hay muy buenos jugadores Si puede jugar cualquiera y que la competencia está todos los días Así que, este, en cuanto a eso El cuerpo técnico es el que decide Y uno tiene que estar siempre, este, compitiendo Contra los propios compañeros en cuanto a eso Para buscar la titularidad, ¿verdad?